Yo definiría la experiencia de xCoding mágica porque recuerdo esos miedos del principio de decir no voy a llegar, no voy a poder. Yo recuerdo hablando con los monitores del principio que me decían tienes que aprender o llegar a un tope con javascript para poder cursar el bootcamp. El esfuerzo, porque yo antes no había programado nunca, entonces el esfuerzo que fue para mí decir no voy a llegar, no voy a llegar a ese tope para entrar al bootcamp, no voy a llegar y cuando llegué el miedo de bueno ya estoy aquí ahora voy a tener que programar y voy a tener que programar con mis compañeros que la mayoría todos son ingenieros y era como... Yo resumiría la experiencia de xCoding como una experiencia para mí inolvidable porque he hecho cuatro masters al final durante los últimos tres años y para mí el master que más me ha servido bootcamp en este caso ha sido el de xCoding, los contenidos actualizados y es lo que me está sirviendo más en el trabajo actual. Mi experiencia de xCoding es muy positiva, muy positiva. Yo vengo de un mundo en el cual el bagaje profesional es muy grande y xCoding me ha dado... xCoding digamos que me ha traído una mentalidad muy positiva a la hora de abordar nuevas tecnologías que antes no me veía capacitado de hacerlo por mis propios medios. Para mí la experiencia en xCoding ha sido dura pero muy bonita porque ha merecido la pena y gracias a xCoding ahora estoy trabajando en lo que he estudiado que era lo que quería hacer. La experiencia de xCoding es una experiencia fantástica porque te enseña todas las tecnologías que usa el sector y además es una formación de calidad. Pero el diferencial que yo veo en estos alumnos de xCoding sobre todo es la frescura, veo algo diferente, la forma de pensar, los proyectos, veo proyectos que pueden llegar al día a día, veo también que van con lo que es los nuevos tiempos y veo alumnos totalmente que están para el mundo laboral, para trabajar ya en proyectos reales y para desarrollarlos a día de hoy. Yo creo que lo diferencial que aportáis en xCoding y lo que veo de distinto frente a otros programas o bootcamps es la calidad con la que salen los alumnos, desde la calidad de los proyectos que básicamente refleja las capacidades técnicas que se han ido desarrollando.